Puede presumir de que le rescaten porque está totalmente arruinado el país y solo una pandilla de paneaguados, pues aplauden a este señor. Es que esta es la situación que vivimos en España. Desgraciadamente, aquí hacer las cosas mal, salen por los medios de comunicación y parece que es que han descubierto la pólvora. No, señores, que nos han dado un dinero que nos iban a haber dado de cualquier forma. Hubiera estado este señor, hubiera estado un palo de una escoba, lo que fuera, porque ese dinero no lo iban a dar. Yo creo que la presencia de este señor incluso nos ha hecho que nos den menos dinero, pero encima que nos dan un dinero que no nos va a servir prácticamente para nada porque las circunstancias son lamentables, la que vive España simplemente ahora ya con la pérdida del año para el sector turístico va a suponer prácticamente el mismo dinero, pues que llegue este señor, que le aplaudan, que le van a aplaudir, que diga que es un día histórico. Bueno, yo creo que esto ya clama al cielo, o sea, yo no sé a qué están esperando los españoles a salir a las calles y quitar agorrazos a este señor, porque es que si están permitiendo que un imbécil les guíe, nos ha supuesto su gestión, 50.000 muertos, nos ha supuesto la ruina del país, y está la gente tan tranquila y tan pancha en sus casas, no sé a qué están esperando, a que directamente estemos como Venezuela, porque este va a estar presumiendo de cada idiotez que se le ocurra, va a salir a los medios de comunicación presumiendo y le irán aplaudiendo, y todo el mundo callado y obedeciendo, es algo inaudito de la historia de España. ¡Gracias!